Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Love Fantasy. En esta ocasión, como hay nuevos personajes por el tema de que estamos en verano, pues quiero hacer un vídeo para explicaros a ver cuál es mi opinión sobre ellos y el por qué no os recomiendo que tiréis a por ellos, aunque siguen siendo relativamente decentes. Así que vamos primero de todo a empezar con Mirim. Mirim aquí la podéis ver ahora mismo, que es una señorita que ya teníamos antes, igual que esta Shion, son dos personajes que ya existían en el juego y ahora tienen una versión de verano. Las dos tienen un principio similar, de que las dos tienen el concepto de Samurai, por lo tanto tienen 200% de barra, pero vamos a analizar el por qué os digo que no son esenciales y mejor esperarse para cuando esté en agosto la cosa, que ya hayan salido todos los personajes de verano que tengan que salir y ahí podremos ir a por el que querramos. Aparte, no os olvidéis que en verano suele haber tiradas gratis, así que gastar ahora tiradas por estos personajes que no son esenciales, a lo mejor después os pesa. Y en mi caso, más concreto, pues podéis ver ahí debajo de mi cara lo que tengo que estoy esperando, que es Wandus. Wandus yo quiero tenerla y ahora mismo pues tengo que poderme ahorrar, porque lo de Galeon me consumió bastantes cristales. Pero ya sin más dilación vamos a analizar o voy a comentaros por qué pienso que estos personajes son buenos pero no esenciales. Primero empecemos con Mirin. Mirin es un personaje que, como ya os digo, es estilo como los Samurai, tiene Katana de arma principal y es un personaje de fuego. En fuego actualmente hay el tema de que había una build que era la de Primal, que era todo Ishavas. Ahora eso ya está empezando a cambiar un poquito con el tema de que están las armas tipo PNS, que serían el hacha de Lich, el arpa de Juni y promete de que eso va a venir más en adelante de ese estilo. Aparte ha salido algunas armas que son decentes, como por ejemplo sería la de Silva de Fuego, que es muy muy buena para este elemento. Así que podríamos incluso alejarnos un poco del tema de tener 6 Ishavas al máximo, que era lo que te permitía sobrevivir en este elemento hasta ahora. Pero esta señorita se ve muy potenciada por el tema de lo de las Katanas. ¿Por qué? Tiene la barra, como ya os digo, del 10%, esto lo vamos a ver en los dos personajes, pero además gana buffos dependiendo del número de Katanas que haya en tu grid. Y vemos que los buffos no están nada mal. A ver, el último podría ser un poquito pasable, por el tema de que no es importante para nosotros, al 100%, pero este de que gane más barra y el ataque a la defensa, y además el daño capeado, te hace pensarte de que tengas al menos 4 Katanas para poder tirar por aquí. También el tema de que al ser un Samurai y tener esa barra y ganar barra más potencialmente con esto, también te está llamando mucho a ir a Kengo. Y ahora pues en Kengo en fuego, pues estaremos pensando ya en algo de full auto. ¿Qué es lo que más hace? Pues cuando un enemigo, el enemigo hace una habilidad especial, termina el cooldown de una de sus habilidades, que sería la primera, y activa la segunda. Entonces, ahí ya podemos ver de que esta habilidad, aunque tenga cero turnos, de cara a full auto, ya sabéis que las cosas con cero turnos, o que sean de target, no se activan automáticamente. Así que aquí teníamos esta especie de cura, que sí que se podría activar en full auto. Así que ahí podríamos pensar de que en high level, ya que tiene también defensa aumentada con el número de Katanas, a lo mejor tendría un pequeño hueco. Pero ya os digo que no es tan esencial este personaje. Porque sí, tienen buenas capacidades, buenas habilidades, pero hay cosas, creo yo, más potentes ahora mismo en este evento. Y gastar unas tiradas en ella cuando el ratio solo es de salida, no creo yo que sea tan, tan importante. ¿Qué más hace esta señorita? A ver, aquí pone que es estilo Healer, porque con el tema de los Oggies, como podéis ver aquí, hace daño, y consigue un melón, una sandía, un watermelon sandía. Y depende, los buffos que adquiera, dependiendo de la cantidad de gente que haga Oggie. Eso está gritando Kengo, como ya sabéis. Lo de los melones lo vais a gastar aquí con la curación, la curación de cero de cooldown, que tienes que gastar un melón para poder curarte. Eso es importante, porque además también quita la duración de los cooldown, de los debuffos que te puedan poner. Y eso, teniendo en cuenta que estás curándote, pues está bastante bien, porque es una doble aportación positiva a tu equipo. Su primera habilidad, que yo creo que es la más importante de cara a la utilidad general del personaje, es esta de aquí. Que como habéis visto aquí, resetea el cooldown cuando el enemigo hace un ataque especial. ¿Qué hace esto? Daño especial, hace Sumer Hit Effect, que es esto de aquí, aumenta el ataque y la defensa del enemigo. Es reducida y no lo puede quitar, eso es muy importante. Y además, pues ciega al enemigo. Eso de cara... El cegar es una habilidad un poquito porquería, igual que el veneno, porque el veneno hace poco menos de daño. Y el cegar, si te pegan con habilidades especiales o cosas por el estilo, se lo acabarán fumando. Así que, esto simplemente es por el tema de que hay algunos triggers, sobre todo de los V2 y todo lo demás, que te requieren que apliques cegar, o cosas por el estilo. Entonces aquí estaríamos alguien que puede aportar ese elemento de cegar, si queréis hacerlo en ese sentido. Pero claro, si estáis esperando a cancelar un trigger, estáis haciéndolo en manual, no en full auto. Así que, ya veis. Es una cosita extra que no creo yo que sea destacable en absoluto. ¿Qué más tenemos? Pues la curación que os dije, que es una curación que se puede activar tantas veces como melones tengas acumulados. Recuerda que podéis tener hasta tres, así que son tres curaciones consecutivas que podéis aplicar. Y el tema de reducir el debuffo, si es un debuffo de muy larga duración, pues ahí le podéis bajar bastante rápido el tema de los contadores de tiempo que puede tener el debuffo. Y la tercera habilidad, que es el tema de dogea un counter en tres hits, que está bastante bien, porque la convierte en una especie de tanque dogeador. Y eso pues viene bastante bien por el tema de que tienes defensa aumentada, si dogeas mejor, si contereas también aplicarés daño, y al hacerte objetivo a ti mismo, pues también aumentas mucho más rápido a la barra, porque te está pegando a ti. Y aquí vemos que si se activa tres veces, si se recibe tres veces, se pierde esta habilidad. O sea, es una que dura tres turnos, como podéis ver aquí en lo de tres hits. La descripción es de que, aún encima, mientras tienes el tema de los doges, también tienes un pequeño buffo para el personaje en cuestión agresiva. Tenemos triple attack aumentado, crítico y doge, que eso es lo que creo yo, lo importante para mantener esto activo todo lo que podamos. Aparte, tenemos suplementar el damage, y la barra de carga aumenta todos los turnos, pase lo que pase. Incluso aunque estuvierais en guardia, debería poder aumentar. No lo puedo asegurar, porque no la he jugado, ni la tengo, pero es la lógica que encuentro detrás del personaje. Así que aquí podríamos tener algo interesante en torno a eso que os estoy diciendo. Tiene bastante eficiencia en el tema de crecer su barra, y al hacer el ogi, pues esto, consigue melones gratis, y con esto, aún encima, reduce el cooldown, que es un cooldown bastante cortito, la verdad. Y entonces en full auto, pues puedes estar haciendo daño de este estilo muchas veces, al mismo tiempo que estás reduciéndole el ataque y la defensa, con otro tipo de buffo distinto, que no sea el destacable, o por ejemplo el de Miserable Mist, que es otro buffo distinto. Así que podríamos tener muchos debuffos, que restarían ataque y defensa al enemigo, haciendo de que tenemos protección a nuestro equipo meramente por eso, y también estaríamos compensando el daño, porque podemos tener menos daño nosotros, pero reducir mucho más la defensa del enemigo, y ahí sacar mucho partido en esto. Entonces, el personaje en sí, como podéis ver, no está mal, es un personaje seasonal, o sea, es estrictamente de verano, como podemos ver aquí, pero no creo yo que merezca la pena las tiradas, porque, primero, no es un personaje gran, segundo, el verano acaba de empezar, en cuestión de personajes nuevos, tiradas y demás, así que, meter los prisa aquí, es, creo yo, perder recursos, y, ya veis que van a venir cosas interesantes, de, durante el verano, vamos a tener tiradas gratis, durante un periodo de tiempo, así que, gastar ahora, no lo veo conveniente, es buena, sí, es buena, y, ahora, pues, vamos a ver el arma, que creo yo que también es cuestión de ser destacada, primero de todo, es una katana, así que seguiría la mecánica que vimos con el personaje, y vemos que aquí tienen también un buffo, dependiendo del número de katanas que tengas equipadas, que, eso, también seguiría, en la mecánica de lo anterior, y podrías aumentar la eficiencia de las ishabas que tengas, o incluso, varias armas de estas, el tema de la curación esta, siempre es un poquito mech, porque, las curaciones en sí mismas, ¿cuánto puede aumentar? Un, 20%, un 10%, es una cantidad muy, muy pequeña, a lo largo de una partida, en la cual, tú tengas capacidad de mantenerte, con la vida, que te la bajen, menos de lo que tú te curas, pues sí, le puedes sacar partido, pero, a lo mejor esa pequeña diferencia, tampoco marca, tanto como para llevar este tipo de arma, como mucho ya os digo, a lo mejor por esta habilidad de aquí abajo, y lo otro, pues son, dos buffos de vida y ataque, que no están mal, sería como una versión light, de lo que es la opus, en cuestión de, este buffo de ataque y vida, y, como arma principal, pues te proporciona, un escudo a todos los aliados, que puede estar bien, con el tema de, ya os digo, supervivencia, pero, yo considero que esta arma, no es, ni por asomo, worth it, de hacer un spark, por ella, así que, el personaje, correcto, el arma, correcta, para no ser un personaje importante, está, relativamente bien, pero, ya os digo, no merece la pena, hacer tiradas por ella, o al menos, yo considero que no, y ahora, pues vamos a pasar directamente, con, Sion, o quiero hacerlo todo en un mismo vídeo, porque, me parece que solo hablar de un personaje, para este vídeo, me parecería, muy cortito, y, pues vamos a hablar directamente, de Sion, Sion, es otro personaje, que ya os digo, como el anterior, Katana, de verano, y también tiene el 200% de barra, así que, ahí vemos que tiene un paralelismo directo, entre el personaje de fuego, y esta que es de viento, tema con esta señorita, que es de viento, 20% de barra aumentada, si no, si ella no recibe daño, así que, está ganando barra, de una forma bastante veloz, esto, de cara a lo mismo, si vemos a alguien, que tiene 200% de barra, saber, que, siempre va a ser más beneficiada, por Kengo, y por Rockero, mayormente Kengo, porque es la que mejor funciona, en full auto, pero, en las dos formas, sería bien, aún así, aquí lo importante, es el tema de que, eh, ¿dónde era? eh, aquí está, el Ogi, depende de cuántos aliados, tengas con, la habilidad de katana, o sea, que sean portadores de katanas, así que, ya estaríamos aquí Rockero, y meteríamos exclusivamente Kengo, está gritando Kengo, por todos los lados, ¿qué personajes tenemos, con katanas, así decentes en viento? pues tenemos unos cuantos, primero de todos, tenemos a, Narmaya, Narmaya de viento, que es un personaje gran, que pega horrores, de cantidades de daño descomunales, y que su barra, no se ve aumentada, por sus ataques, depende de la barra, que le proporcionen los aliados, ahí, por ejemplo, podríamos ir con Kengo, para que, eh, Kengo, como lleva el arma de clase, proporciona barra, a todo el mundo, mucho más rápido, y esta señorita, también tendría una capacidad rápida, de hacer Oggis, y los Oggis, proporcionan barra, a Narmaya, y ahí tendríamos una, consecución de varios personajes, que tienen, eh, katana, ahí sería un equipo alrededor de esto, de potenciar, que todo el mundo tenga katana, y potenciar sobre todo, el daño que tenga Narmaya, Narmaya gran, si no tenéis a Narmaya gran, pues ya veo yo, que aquí directamente, pierde mucho, la eficiencia de esta Sion, así que, ponerlo ahí, sobre la balanza, Narmaya gran, sí, entonces ella, pasa a estar, entre las opciones, sin ella, no la veo, ni por asomo, importante, como para meterla, en algún equipo, porque, claramente, esto es una fuente de daño, muy destacada, eh, tenerla, con personajes de katana, o no tenerlas, la diferencia, la veo demasiado abismal, y, pues aquí podemos ver, que además, gana counter, eh, durante dos hits, y, el tema este, de que, eh, eh, los varios hits en el Oggis, está muy bien, porque encima, te permitiría hacer, eh, full auto, incluso, en cosas de V2, y cosas que requieran, de varios hits, para ser desactivadas, etc, después, tenemos como habilidades normales, a ver, también hay que destacar, esto de aquí, de que, cuando el enemigo, eh, activa, una habilidad especial, se activa Fushi Slash, que es esta primera habilidad, que vamos a comentar ahora, y después, uno de cooldown, de reducción de cooldown, a todas las skills, eh, al hacer counter, el counter, recordad que lo conseguimos aquí, con esta habilidad de aquí, así que, eh, con el Oggis, ya veis que tenemos que tenerlo activado, siempre que podamos, tendremos el counter activado, siempre que, que nos dé la posibilidad, son dos hits, eso activaría, el tema de reducir, uno de cooldown, dos veces las cosas, y eso es importante, porque como, a diferencia del anterior, que era de seis cooldown, y dos por estilo, aquí ya vemos que hay siete y catorce, así que, hace falta el tema ese, de que, tengas, primero, gente con katanas, y segundo, tú hacer Oggis, la primera habilidad, que es la que vemos aquí, que se activa con el, la habilidad especial, de un enemigo, eh, hace daño de viento, a todos los enemigos, quita un buffo, es un dispel, no está nada mal, tener un dispel, automatizado, y, encima, eh, reduce el ataque, estaqueable del enemigo, teniendo en cuenta, que vamos a estar haciendo, cuando Oggis, y nuestro amigo, puede hacer, habilidades especiales, por ejemplo, los V2, entonces, aquí esto sería, bastante, activable, también, si tenemos, más de 50% de barra, se activaría, dos veces en lugar de una, así que teníamos, doble dispel, yo creo que es lo más importante, destacar, el doble dispel, con el tema de que, si tenemos, más de 50% de barra, ¿cómo podemos asegurar, que esta señorita, tenga más de 50% de barra? Pues, con el Kengo, en el personaje principal, y, eh, teniendo en cuenta, de que, si ella, no recibe daño, al final del turno, tendremos, aumento de barra, bastante eficiente, ¿cómo podríamos, también, potenciar esto? Pues, teniendo a Anila, en el equipo, no es un personaje, ay, Anila, teniendo a, a una Zodiacal, las Zodiacales, funcionan muy bien, con el tema, de mantener, a los personajes, con estas cositas, activables, pero, a lo mejor, dedicar enteramente, el equipo a Katanas, es mucho mejor, porque, también tenemos esta habilidad aquí, que vemos que es la de cooldown, más largo, voy a, primero ver aquí, para que se vea, lo que decía, ataque stackeable, es una, que no está mal, sobre todo, si vas en full auto, vas a tenerlo activo, constantemente, si puedes activar esto, a una velocidad decente, y esta es de 14 turnos, y vemos que, aumenta, eh, la resistencia, a los debuffos, de todo el equipo, y, pone armadura, y drain, drain, es de que te recuperas vida, cuando el enemigo, eh, recibe daño, por tu parte, entonces, es una especie de curación, eh, es una curación que se activa, cuando tú haces, autoataques, o haces ogis, así que requiere, de que tú estés activo, haciendo cosas, y esto, encima, el buffo, dura más, cuantos más aliados tengas, con katana, la duración, veis que, encima, es drásticamente importante, porque de 3 pasar a 8, es muchísimo, de 3 a 8, es una burrada, porque estamos hablando, de una habilidad de cooldown 14, esto, pues, obviamente, va a hacer falta, el tema de estar haciendo counters, para que esta vuelva a estar activable, y a lo mejor, podemos tener, solo una ventana, de un turno, dos turnos, sin que esta habilidad, no esté activada, si estamos haciendo, ogis constantemente, con kengo, así que, eso es bastante importante, de tenerlo ahí, en cuenta, y tenemos aquí, la tercera y última habilidad, que sería, 4 hits, o sea, una habilidad de 4 de daños, a un enemigo en concreto, y te pone, dodge all, de todos los enemigos, y aumentar la hostilidad, esto de aumentar la hostilidad, viene muy, pero que muy bien, por el hecho, de que tenemos el counter, así que, tenemos dodge counter aquí, y aquí, dodge a todos los ataques, y aumento de la hostilidad, así que, nos tendríamos convirtiendo, en un farolillo, para recibir el daño, a ver, ella es tipo defensivo, claramente, por esto mismo, porque aumenta la hostilidad, entonces, está protegiendo, a todo el equipo, y, eh, y vemos aquí, que, el efecto, está, de que no se puede remover, dura solo un 90 en turno, pero, es que es muy importante esto, para sobre todo, contenido de alta dificultad, porque, va a haber momentos, donde veas, que te va a venir, el golpetazo, tremendo, y con esta señorita, pues podrás mitigarlo, y, no viene mal, esto, por el hecho de que, tú no quieres, que en armaya, gastar, eh, su habilidad, de, en la defensa, querrás que en armaya, tenga su habilidad, en el ataque, recordad, que la primera y segunda habilidad, de armaya gran, están enlazadas, así que, solo puedes escoger, una u otra, la primera, es la de ataque, y la segunda, es la de defensas, la de defensas, la salida, es poner, cuando venía una habilidad, muy tocha, del enemigo, y tú podías recuperarte, más adelante, para poder, recuperar el cooldown, de esa habilidad, que reduce el cooldown, con los ogis, y demás, pero con esto, podrías mitigarlo, en el tema, de que, es heredia, la que se dedique, a recibir el golpe, entonces, el resumen de esta señorita, claramente, la veo que sin armaya, no funciona, sin armaya no funciona, tienes que tener, kengo en viento, para poder, aún encima, potenciar más esto, y sería, buscar otro miendro más, que meterías ahí, en medias, hay varias opciones, pero, ya os digo, que no es tan importante, como el tema, de tener a armaya, armaya es la que te va, a proporcionar el daño, de verdad, en esta party, ya que ella, tiene varias fuentes de daño, tiene el tema, de que pone resistencia, a los buffos, a los debuffos, hace dispel, pero ella, en sí misma, no es una fuente de daño, tan descomunal, como otros, que hay en este elemento, así que para compensar, que ella esté en juego, pues deberíamos tener, eso, a armaya, para que ella, sea la que haga daño, de verdad, y vamos a ver ahora, el arma, que esto, es una daga, por si no lo sabíais, esto es una daga, es un fuego artificial, típico japonés, pero es una daga, así que aquí, ahora mismo, esta señorita, en la imagen, que veis a la izquierda, de todo, está armada, con un cuchillo, tenerlo en cuenta, ¿qué hace este cuchillo? Pues, no está mal, porque estamos hablando, de que es un arma, de Garrison, Garrison, al fin y al cabo, es una habilidad, defensiva, muy importante, porque cuanta menos vida tengas, más potencialidad tengas, de sobrevivir, porque te aumenta, muchísimo la defensa, y cuando tienes, muchísima vida, en la party, el Garrison, se nota mucho más, porque bajarte, bajarte porcentualmente, cuando tienes una defensa, tan alta, cuesta mucho más, entonces, en sí, las dos habilidades, están correlativamente, bien enlazadas, pero claro, esto te encierra, en que sería, muy de nicho, el arma, estrictamente de nicho, porque sería exclusivamente, para contenido, extra difícil, y, no creo yo, que haga falta, un arma como esta, habiendo otras opciones, y sobre todo, esta, pues, habría que subirla de nivel, habría que conseguir varias copias, o gastar lingotes, y no creo yo, que nadie quiera hacerlo, con su sano juicio, así que, mi resumen, de los dos personajes, son dos personajes, bastante buenos, son dos personajes, que son de, exclusivos de una temporada, pero esta temporada, acaba de empezar, que es la de verano, así que si os gusta, y queréis conseguirlos, vais a tener la misma posibilidad, de conseguirlos, ahora haciendo tiradas, que esperando, cuando vengan las tiradas gratis, y ya salgan, todos los personajes de verano, que estén nuevos, y todo lo demás, así que, yo recomiendo, calma, y, yo por ejemplo, me voy a guardar las cositas, para la señorita, que veis aquí abajo, WANDOS, que me está esperando, desde que sé que existe, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya podido informar, o, que mis consejos, os hayan ayudado, a tomar alguna decisión, o, directamente decir, pues, viendo el análisis, me gusta más, de lo que yo pensaba, y voy a ir a por ellas, todo eso, me lo podéis decir, en la caja de comentarios, y, no tengáis miedo, de preguntarme cosas, hoy mismo, acabo de ver un vídeo, antiguo, alguien que me ha preguntado, el tema, de cómo poder conseguir méritos blancos, para poder desbloquear una clase, así que, ya os digo, yo no tengo ningún problema, en contestar vuestras preguntas, y, yo reviso todos los comentarios, que salen, en cualquier vídeo, sea de la época que sea, porque, yo tengo ahí abierta una pestaña, constantemente, en el, en el buscador de Google, para que, si sale algún comentario nuevo, me saldrá la notificación, y así lo puedo comentar, también tenéis el Discord, que está en la descripción, y tenéis mi Twitter, y ahí podréis, hablar conmigo, cuando queráis, y, si pasáis por mi Twitter, hoy, pues, veréis de que me ha tocado, mi primer lingote de oro, así que, no desistáis, y hacer, bajamut, todos los que podáis, a lo mejor, tenéis suerte como yo, y os cae, un lingote dorado, ahora solo falta, que sea constante, yo me acuerdo, que había uno, que conseguía, un lingote cada dos semanas, era una locura, pero bueno, yo por aquí, ya dejo el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, hasta luego, hasta otra, y el próximo, espero que sea de Shadowverse, porque estamos en una copa, y, hay cositas que hablar, adiós.